Bienvenidos a White Bishop, ¿vale? El día de hoy vamos a ver la defensa holandesa, que es una defensa contra D4 o apertura de peón de dama, ¿vale? Cuando hablamos de holandesas hablamos de tres aperturas básicas, ¿no? Técnicamente, bueno, tres defensas por así decirlo, que son las tres variantes principales. La clásica, la variante Leningrado, y la variante Muro de Piedra o Stonewall. Es como más vas a encontrar mucha literatura, de hecho casi todos ponen Muro de Piedra o Stonewall, o sea, aunque esté en español el video. Ok, empecemos con la que yo considero más sencilla de entender. La defensa holandesa se da tras D4 y F5 de parte de las negras. La más fácil de entender, y la que yo podría recomendar para varios jugadores, es la variante Muro de Piedra. Donde técnicamente vamos a hacer este tipo de estructura en el centro, ¿no? Notemos que tenemos un muy buen agarre de la casilla E4 con el peón de F5 y el peón de D5. Y bueno, a cambio, pues también tenemos algunas cuantas debilidades. Por ejemplo, E5 es una casilla permanentemente débil, al igual que E6. Sin embargo, es un centro muy sólido. Ok, pueden decir, oye, pero ¿cómo se continúa después el desarrollo, no? Notemos que como ya hay un peón en la columna F avanzado, nuestra torre puede venir al ataque muy fácilmente. Y eso es algo que se hace, de hecho, en esta variante, en algunas líneas. Ok, generalmente el desarrollo principal va a ser este. Esto lo vamos a ver nada más en Stonewall, ahorita vemos las demás variantes. Y bueno, el alfil de casillas claras es nuestro alfil malo en esta posición. Esta va a ser la ruta de desarrollo, generalmente. Obviamente también en algún momento puedes llegar a hacer B6 y tratar de hacer C5 o cambiarlo por A6. Pero más principal y casi todos tus rivales van a ser que tengas que hacer tu maniobra. Que es alfil D7, alfil E8 y alfil H5. Y tu caballo que se encuentra, nada más nos faltaría esa pieza, pues es técnicamente el caballo de B7, ¿no? Obviamente, y de hecho es un tema que se repite en casi todas las holandesas. Tanto en la Leningrado, como en la variante Stonewall, como en la variante Muro de Piedra que estamos viendo. Tu idea principal es que en algún momento puedas lograr hacer tu ruptura con E5. De hecho, si haces esto, digamos que tu ponente capture, capture, saca aquí el caballo, tú lo pones acá, captura, captura. Esta posición es sumamente superior para las negras. Es muy difícil que tu rival vaya a jugar tan mal, pero es posible. Yo he tenido jugadores de 1900, peleado contra ellos, que hacen este tipo de cosas. No cambian en el centro y de hecho te da una muy buena estructura. Porque notemos que la estructura, pues aquí ya favorece a tu alfil de casillas oscuras, ¿no? Y si hubieran en roque corto, tenemos algo como torre F6 y en algún momento algún sacrificio o algo. Entonces, vamos a ver cómo se juega generalmente, ¿no? Bueno, tras D4, F5 de parte de nosotros, G3 va a ser lo principal de tu rival. Ok, hay muchos jugadores que no conocen bien la holandesa. Esto es en especial en los ratings debajo de 1700 y te van a jugar algo como D3 o C4. Este esquema, pues, es muy fácil porque notemos que hasta inclusive, si tu rival te jugase un sistema Londres, tú continúas con E6, caballo F3, bueno, generalmente no es caballo C3, pero aquí tienen la idea de caballo B5. La variante módulo de piedra, pues, te favorece que en algún momento puedes, bueno, aquí D5, ¿no? Si hacen esto, pues caballo A6, defendiendo C7. Y tras E3 puedes hacer, este, simplemente C6. Y estamos en una muro de piedra y en algún momento puedes cambiar el alfil, ¿no? Entonces, es una buena estructura que puede ser interesante. Entonces, se tiene que hacer G3 porque es importante controlar esta diagonal de parte de las blancas. Se continúa con caballo F6, generalmente. Alfil G2, E6, ahora sí, cuidando D5, notemos que la pelea o la lucha se encuentra dentro de las casillas claras. Los peones y todo controlan las casillas claras. C4, controlando más y, bueno, aquí podemos hacer directamente D5. Aunque muchos jugadores no son fans de este movimiento porque caballo H3 le da una buena alternativa a las blancas. Ya que en algún momento puede venir el caballo F4 y tratar de poner tensión en E6. Supongamos que tras alfil E7, enroque, enroque, B3. Ahora sí, hacemos C6, nuestro oponente continúa con alfil B2. Y continuamos con caballo E4, ¿no? Y tarde o temprano llegas a una posición no muy sana para las negras. No vamos a hacer el video tan largo, entonces. Entonces, muchos hacen C6, ¿no? Pues evitan técnicamente que se avance D5 y cosas por el estilo. Es casi igual. Ok, tras caballo F3, vamos a continuar con D5, ahora sí. Y, bueno, tras enroque, Botvinny, que era muy fan de esta línea, pero él usaba en ese entonces alfil E7. Después varios ajedrecistas se dieron cuenta que alfil D6 es mucho más activo y, de hecho, es lo que se hace aquí, ¿no? Ok, B3 de parte de las blancas. Este movimiento es importante de explicar, ya que la idea no es jugar alfil B2. La idea es jugar alfil A3 y este movimiento es importante, pues, evitarlo. Porque nosotros tenemos dos alfiles, obviamente, igual que nuestro rival. Pero nuestro alfil blanco es malo, ya que tiene que hacer muchísimas maniobras para poder salir de la estructura de peones. Y el alfil negro sigue siendo bastante bueno, entonces hay que hacer algo para evitar cambiar a nuestro alfil bueno. Y ese movimiento es dame E7, ¿no? Esto tanto apoya E6 como al mismo tiempo evita esto. Las blancas pueden elegir varios planes. Generalmente, pues, se puede jugar alcalde E5, otros juegan alfil B2, otros juegan A4 tratando de cambiar a fuerza. Ahora la torre defiende eso. Y, bueno, o sea, no sé, A5 evitando alfil A3, alfil por A3, caballo por A3, enroque, caballo E5. B6, esto tiene la intención de en algún momento muy probablemente jugar esto y tratar de poner tensión en D4. Caballo C2, esta maniobra, pues, es muy típica de esta estructura, ya que este caballo puede apuntar a venir a E1 y seguir controlando en la casilla débil, ¿no? Alfil B7, por ejemplo, como les decía. Caballo E1, caballo A6 tratando de desarrollar. Notemos que B4, pues, es una casilla que se puede acceder. Se puede A5. E por D5. También aquí se puede... Algunos piensan que se puede llegar a jugar con la columna C, semiabierta. Bueno, tiene sentido. Pero, bueno, C5, ¿no? Y ya nos deshacemos de nuestras posibles debilidades. Interesante, ¿ok? Entonces, eso sería una ruta. Pero, bueno, este, generalmente caballo E5 y, pues, vamos a continuar con el enroque. Pues, ya, esto sería la muro de piedra. Ahora vamos a las otras líneas que igual son bastante... Un poquito más complicadas. Porque hay muchísimas tácticas, muchísimas líneas medio complejas. Pero también igual de jugables, ¿no? La variante Leningrado, un fan de ella es Simon Williams, un gran maestro. Bastante bueno utilizándola, la Leningrado y la clásica holandesa. Y está igual. Tras D4 vamos a hacer F5, G3, generalmente. Y vamos a hacer caballo F6. Una vez más, alfil G2, G6. Y esta, la Leningrado. Esto es lo que la caracteriza. Que vamos a colocar al alfil en G7 para tratar de utilizar esta gran diagonal. Hay buenas partidas donde inclusive se hace algunos sacrificios de calidad para tener, pues, nuestro alfil negro bastante fuerte, ¿no? Entonces, bueno, este... Por ejemplo, una de las posibles trampas que pudiéramos llegar a caer es que si nuestro oponente nos hace alfil G5. Nosotros hacemos aquí ese y nuestro oponente retrocede. Y decimos, sí, ya nada más juego G5 y F5, F4, atrapa a tu alfil, ¿no? Y tras esto, pues sí, obviamente. Pero, ¿qué tal si nuestro oponente hace E3 y tú te comes al alfil y mate? Entonces hay que tener mucho cuidado en la Leningrado de este tipo de cosas. El movimiento alfil G5 suele responderse muy fácilmente. De hecho, puedes hacer G6 directamente. Vas a jugar alfil G7, caballo F6 y no tienes ningún problema en el centro. No sé, supongamos caballo C3 preparando E4, alfil G7, E4, CxD4, caballo F6. Tras caballo por F6, la captura y la verdad es que siento que las negras están bastante cómodas en esta estructura. Porque, pues ya van a enrocar. Las blancas les falta desarrollo. Tenemos control del centro tras D5. Y la columna E abierta a disposición de las negras, muy cómoda. Entonces, bueno, generalmente se va a continuar con G3, caballo F6, alfil G2, G6. Y más que nada voy a explicar C4, alfil G7, caballo C3, muy obvio, D6. Es importante esta jugada porque vamos a evitar un posible avance en C5. Y vamos a preparar E5. De hecho, si logramos E5 en una Leningrado, ya tenemos el... Algunos grandes maestros les gusta decir que tienes el 50% de la partida ganada, ¿no? Porque es una ventaja estratégica muy fuerte. Tras caballo F3, obviamente, controlando E5, enroque, enroque. D8 es una de las jugadas que se ha llegado a intentar. También se ha intentado C6. Y pues es cuestión de cada quien que averigüe qué le gusta jugar aquí. Por llegar a una posición de ejemplo, tras dama E8, supongamos que se continúe hace con D5. Podemos continuar con caballo A6. Esto no solamente apunta a que el caballo brinca C5, sino que el caballo D5 separa el ataque en C7. Lo cual, pues, atacaría a nuestra dama y a la torre. Y bueno, tras caballo D4, por dar un ejemplo, tratando de acceder a E6. Alfil D7, no sé, E4 y por D4 y por D4, bla, 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 C6. Y ya, nada más por dar una idea de desarrollo, ¿no? Obviamente, hay muchísima teoría todavía de por medio. Y es más difícil de jugar que una... Muro de piedra. Pero no quita lo interesante porque hay partidas muy, muy buenas. Y si logramos E5, E4, ya, las negras están muy bien. Vamos a la última, que es la clásica. Vale, la clásica se caracteriza igual por C4, caballo F6, G3. Muchos se preguntarán, oye, ¿qué pasa con esta clavada, no? Ya que estás recomendando este orden de jugada. No es el que yo recomiendo, pero luego veremos qué recomiendo. Ahorita nada más es para ver la teoría de la apertura. Este, tras esto, podemos jugar siempre, siempre que nos claven, entre comillas, pues, E6, ¿no? Para empezar. Ya no pasa nada. Pero también podemos hacer caballo E4 y eso hace que el alfil tenga que retroceder alguna casilla y estamos bien, ¿ok? Entonces, cualquiera de esas dos opciones. Ok, G3, E6, alfil G2, alfil E7. Y esta es la característica de la clásica. Que vamos a ir con un tipo de esquema de India antigua donde vamos a hacer D6 y E5 una vez más. Les digo que es muy temático D5 porque F5, pues. Es una de las debilidades que nos deja la Stonewall. O, perdón, la defensa holandesa, ¿no? Caballo F3 en roque D6. Y vamos a preparar, pues, en algún momento, caballo BD7, E5, ¿no? Y aquí hay una línea muy interesante con un sacrificio de peón. No es tan jugable porque, de hecho, el engine marca que hay una ventaja blanca en algún momento. Pero se los voy a mostrar nada más por dar un ejemplo. A partir de aquí yo creo que ya podríamos dar por terminada la teoría de la apertura. Porque hay muchísimas, muchísimas jugadas. Se ha intentado B4, se ha intentado B3, se ha intentado caballo C3. Luego veremos partidas instructivas sobre esto. Igual es medio complicada jugar la clásica. Caballo C3, D8, ¿no? Esto, pues, igual, apunta en algún momento D5. El caballo atacando, pues, no nos afecta. Ya vimos que caballo A6 es sistemática. Entonces, B3 tratando de desarrollar el alfil por B2. En algún momento preparando el D5. De la parte de las negras. De la parte de las blancas. Perdón. Retrocediendo. Retrocedimos un poco antes de dama E8. Aquí vimos que era dama E8, ¿no? Pero vamos a ver la línea con caballo BD7. Y esto, pues, deja E6 débil, técnicamente. O sea, en algún momento puede haber tensión en esa cosilla. Entonces, tras caballo BD7, hay una línea interesante que les digo que no es tan jugable también. O sea, pueden elegir ustedes entre jugar dama E8, ya que sea que lo investiguen, o caballo BD7. Y ya ven las partidas modelo y ese tipo de cosas. Después veremos en este canal igual esto, ¿no? Tras caballo BD7, pues es muy obvio que E6 está débil. No sé, caballo G5 directamente atacando. Tenemos caballo B6. Eso abre la defensa. Y si nuestro oponente hace D5, nosotros queríamos jugar E5. Entonces, ya estamos bien. Y otro error de nuestro oponente. Alfil E6. Alfil por E6. D por E6. Y la superestructura súper sólida, C6. Y ya nuestro oponente no puede hacer nada. Este peón va a terminar cayendo, ya que es indefendible. Y seguimos atacando C4. O sea, es súper, súper fuerte lo que puedes llegar a realizar. Otra de las líneas es, no sé. Tras caballo BD7, digamos que se hace dama E2. Simplemente dama E8. E4, caballo por E4, E4, dama por E4. Y aquí, en lugar de hacer tu caballo B6, puedes llegar a la jugada... Bueno, sí, de hecho, caballo B6. Pero, bueno, vamos a ver caballo B6. Ok. Y esto defiende el peón, ¿no? Y en algún momento también se está atacando C4. Y vas a preparar E5. Otro es que si se juega B3 de parte de tu rival. Pues tienes D5 directamente expulsando a la dama. Si tu oponente captura, pues esta estructura la verdad es que es muy, muy buena para las negras. Porque tenemos E6 y nuestros alfiles salen a jugar excelentemente, ¿no? No sé, supongamos que se hace dama E2, dama H5 tratando de atacar. D6 sigue débil. Hay muchísimas líneas, de hecho. Pero estoy buscando la... Ya la encontré. Tras dama C2 en la jugada número 8 se juega E4, ¿no? Obviamente, de parte de las blancas. Caballo por E4, caballo por E4, D por E4. Y aquí vamos a sacrificar el peón. Tras dama por E4, sacrificamos E6. No jugamos caballo B6, pero hay una jugada intermedia interesante. Que tras caballo B7, se hace dama C2 y nosotros vamos a hacer torre B8. ¿Ok? Por eso me recorrecé a esta línea. Porque torre B8 va a defender B7 y al mismo tiempo quita a la torre de esta diagonal. Porque lo vamos a utilizar. Vamos a ver ahorita cómo. E4, caballo por E4, bla, bla, bla. Rey H8, dama por E6, caballo E5. Y esto libera el ataque contra la dama. Obviamente, dama D5. C6 ganando espacio. Notemos que esta estructura es muy, muy buena para las negras. En la clásica, dama E4, alfil F5. Y nuestro desarrollo está completo. Dame E3, caballo por C4 ganando. Esta posición es muy buena. Obviamente, las blancas pueden responder de otra forma. Pero bueno, es por dar una idea. En caso de que utilicen la línea de caballo B7, que una vez la vi en un torneo. Y el jugador, de hecho, me la platicó. Y se me hizo muy interesante con torre B8. O sea, hay muchas ideas. Y eso es lo que complica a las holandesas. Ya que puedes complicar mucho el juego. En una Leningrado, en una clásica, puedes hacer que el juego sea una locura completamente. En la Stonewall, no tanto. En la Stonewall, más que nada, tienes que saber cuáles estructuras. Te enseña mucho en qué estructura es buena, qué estructura es mala. Cómo favorece tu estructura de peones a tus piezas, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que les den una probada. Si les gustan las holandesas, son sencillas de entender. Y son defensas bastante, bastante interesantes, ¿no? Sí hay que estudiar mucha teoría en la Leningrado y en la... Pero es teoría que entiendes rápidamente, ¿ok? Hay unas partidas que veremos posteriormente. Y bueno, vamos a continuar después con los videos de la Karuka. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!